Ahí, hacemos el repartidor No, pero si yo no estoy enfadado Yo no estoy enfadado Solo te estoy diciendo, tío, que si vas a entrar a un canal a vacilar Pues, oye, porque estoy tranquilito, pero normalmente a la peña que entra a vacilar Hablando mal y pronto, lo más bonito que le digo es gilipollas O niñato ¿Sabes? Por eso digo Que hasta ciertos puntos suerte tienes Antes de que haya sido yo, porque hay gente Que realmente la lía Pero yo no estoy enfadado, obviamente A mirar Hay algo Una batería o algo, tío Cómo funcionan las baterías A ver No, no No ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Un momento Vamos a probar Vamos a probar Ah, vale En efecto Vale, funciona Solo que soy subnormal y no sabía cómo ¿Puedo mejorar las baterías? Vamos a ver Me he quitado de en medio las zanahorias Vamos a probar Agir 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 ¿No puedo hacer esto? ¿O sí? ¿36? Amén. Cuidado en esta parte. Seguiremos en esta parte. Todavía ha llegado el reto en este reto. Miro, se has desaparecido, y deja un reto. Que es lo suficiente. Seguiremos en esta parte. Este reto no están en mi Ghost. Si no, me parece ser tu reto en esta parte. Si no, te has dejado la ventana. Si no, te has quedado la ventana. Si no, no te has dejado la ventana. ¿Se puede hacer o sí? No ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer las semillas de esto, tío? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Me parece raro no haber tenido esto ¿Se puede hacer? 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 ¿Se puede? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Vale Vamos a ver La sin Y a ti Diamante ¿Cuántos me quedan? Vale ¿Cuántos me quedan? Vale ¿Cuántos me quedan? Vale Gracias por ver el video Vale para hacer esto necesitamos esmeralda Gracias por ver el video 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 Un ahumador Cofres Escaleras Ladrillos Gracias por ver el video Escalera de ladrillo y piedra Estante Estante